La cuenta para Julio Yandel Rodríguez. Le quitó aquí totalmente. Miren, Urrueta consiguió ganar su primer partido de la temporada anoche. Y está contento de estar aquí en San Francisco, Luis. Se siente a gusto. El lanzamiento, el batazo de terremoto al Jardín Central, señores. Empataron las acciones aquí. Y ahí está. Bueno, cantaron el auta ya en la tercera base. Pero cuenta la carrera. Cuenta la carrera, se empató el partido. Pero es que no había notado cuando la jugada en tercera se produjo. Y parece que es lo que está reclamando Carlos Paulino, que estaba pendiente. El agua en tercera, el buen disparo de Siri. La asistencia de Kelvin le topaba en un exceso.